Pero antes de entrar con Danilo Medina, hay que explicar brevemente por qué el sector de Lisandro Macarrulla no quiere esa propuesta. No la quiere porque esa propuesta viene del ala política del partido, que no solo busca el tema aquel de la cohesión interna, no. El ala política del partido también busca mantenerse a la par del sector empresarial. Charlie Mariotti juega en todo esto un factor importante, porque Charlie Mariotti fue la última gran victoria de Danilo Medina ante Leónel Fernández. Se suponía que Charlie Mariotti era un puente entre un acuerdo de Leónel con el PLD. Sin embargo, Danilo Medina de manera genial se encargó de quemar ese puente. Los grupos, en vez de diluir la individualidad, lo maximizan. Y así como usted ve que en los equipos hay rivalidades internas, como la que hasta hace poco tenían en su propio equipo, en Boston Celtics, Jalen Brown y el señorito Tatum. Así mismo ocurre en la política. Y en el PRM, esta propuesta, este intento de unificar al partido, del cual incluso ya ha hablado el mismo doctor Julio Jacín, a través de llevar a Guido Gómez Mazara como candidato vicepresidencial del PRM, ha encontrado un freno, pero señores, no un freno poca cosa, un freno en el mismo palacio, nada más y nada menos que del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla. Y esto es en sí, digamos, hasta cierto punto como digno de una disonancia cognitiva. Porque si existe una propuesta para unificar ese partido, nada más fácil que acatarla. Y esto no es hablando en pro del doctor Guido Gómez Mazara, no. Esto es un enfoque, una postura totalmente pragmática. Si llevar a Juancito Pérez de candidato vicepresidencial es lo que garantiza que las bases vuelvan a ser empatía con el presidente, o que una parte importante de esas bases mantenga su decisión de votar por Luis Abinader como candidato en el 24, pues entonces en vez de discusiones, en vez de rebatillas, en vez de decir no, lo pragmático, lo eficiente, lo digamos instrumental, es que simplemente se pongan de acuerdo y se diga vamos arriba. Pero resulta que no es así, porque se trata de Lisandro Macarrulla. Y que Lisandro Macarrulla se oponga a que Guido Gómez Mazara sea el candidato vicepresidencial del PRM. Y por extensión, que le den un, bueno, o que se pacte un cargo de trascendencia para el ingeniero Alburquerque, desde el cual él entienda intelectualmente que puede, según su criterio, hacer sus aportes a la nación. Pues caramba, ¿por qué no? Pero ¿cuál es la repercusión dentro y fuera de que Lisandro Macarrulla diga no? Bueno, pues ahí usted tiene inmediatamente a la figura de Danilo Medina. Pero antes de entrar con Danilo Medina, hay que explicar brevemente por qué el sector de Lisandro Macarrulla no quiere esa propuesta. No la quiere porque esa propuesta viene del ala política del partido, que no solo busca el tema aquel de la cohesión interna, no. El ala política del partido también busca mantenerse a la par del sector empresarial. Pero en esa misma línea, el sector empresarial no quiere que ningún otro sector fuera de él le haga competencia en la mente de Luis Abinader. Ya en el pasado reciente, hemos tenido situaciones, debates nacionales que surgen precisamente de esa división del PRM, en donde en unas ocasiones Luis Abinader se ha decantado por el ala empresarial y en otras ocasiones se ha decantado por el ala política. Lo que busca el sector empresarial es lo mismo que busca el sector político, que todas las decisiones que tome el presidente los beneficie solo a ellos. Pero como es natural, eso es humanamente imposible. Como también es imposible que un sector X, a pesar de saber que no puede tenerlas todas consigo, siga intentando de manera infructuosa que las cosas sean así. O sea que cada vez que ocurra algo, el resultado me convenga a mí. Eso es humanamente imposible. Pero aún así, a pesar de que se reconozca eso, eso no significa que esos sectores se van a cruzar de brazos, no. Siempre van a estar intentando hacer que las cosas tengan como resultado final la conveniencia para ellos. Ahora bien, y aquí entramos en materia con el juego de poder. Que Lisandro Macarrulla sepa que hay una propuesta para llevar a Guido Gómez Mazara como candidato vicepresidencial. Lo obliga a buscar fuera, en términos políticos, lo que no tiene ni le interesa tener dentro en el PRM. Y eso lo lleva, o lo llevaría, y ya esta es la parte, digamos, en donde entramos con el olfato analítico. Lo llevaría a ser causa común con Danilo Medina, un enemigo de él. Y aquí viene una revelación. ¿Enemigo? ¿Cómo así? Sí. Lisandro Macarrulla y el secundario de los Bichini son enemigos de intereses de Danilo Medina. Y como prueba de eso, les recuerdo el problema que tuvo la familia Bichini, oigan bien, a inicios del gobierno de Danilo Medina. Búsquense si acaso históricamente esa familia pasó por un proceso de un litigio internacional en otro gobierno. No, fue en el gobierno de Danilo Medina. Oigan lo que estoy revelando. Eso no lo ha dicho nadie en este país, ni siquiera el colega Salvador Holguín, que de cuando en vez suele impactar a la opinión pública con revelaciones contundentes. Danilo Medina y esa familia no se llevó bien. Pero ahora ocurre que Danilo, como es parte interesada, oigan bien, parte interesada, porque aunque suene contraproducente, él tiene que estar pendiente de lo que pasa en el PRM, como si fuera su propio negocio, porque al final del día es lo mismo. Si el PRM termina unificándose, y esta es la razón, eso obliga internamente al PLD a hacer lo mismo. Y a Danilo no le interesa tener que enfrentarse a gente como Francisco Javier García y al mismo Charlie Mariotti, que aunque está con él, es un elemento pragmático. Él no quiere eso. A él no le interesa ningún escenario en el cual él tenga que entenderse con Leonel Fernández. Pero él sabe que si se da esa unificación en el PRM, pues ya al PLD no le quedaría más remedio que hacer lo mismo. Y es por eso entonces que él se vería obligado a hacer causa común con Lisandro Macarrulla. ¿Y qué tiene Danilo externamente que a Lisandro le resulta? Bueno, todo un aparato mediático que Danilo Medina aún conserva, de bocinas, de comentaristas, incluso hasta intelectuales, que si Lisandro Macarrulla sale a buscar eso, le costaría millones y millones de pesos. Es ahí entonces, señores, como el conflicto del PRM, y aquí viene una ironía, es irónico que una propuesta que lo que busca es cohesionar a ese partido, de repente se convierta en una polémica más. Pero si ese partido se une, ya ustedes saben a lo que se enfrenta más bien Danilo Medina. Pero si Lisandro Macarrulla no quiere a Guido Gómez Mazaran como candidato vicepresidencial, si a Lisandro Macarrulla no le interesa que Raquel Peña, Raquelita, siga ahí, entonces ¿cuál es el candidato que quiere o que quisiera o que anhela? Lisandro Macarrulla. Y aquí viene la última revelación antes de pasar con el siguiente comentario. El candidato idóneo para la vicepresidencia de Lisandro Macarrulla es David Collado, y ahí lo veo. Viaja Tours tiene algo muy interesante para todas las familias dominicanas que quieren pasarse, y aquí estoy hablando de parejas, un fin de semana, digamos, para renovar la fe en ese proyecto familiar, un fin de semana para esposos de la mano de, digamos, de expositores que van a hablar del tema de la convivencia familiar, como lo es el pastor Carlos Peña, del 18 al 20 de noviembre en Punta Cana. El teléfono está ahora mismo en línea para que tú llames, consultes y hagas tu reservación. Gracias por apoyarnos en Patreon, seguimos avanzando y pronto verás los resultados. Tú también puedes hacer tu aporte justo acá arriba, sale la etiqueta, le das clic y entras a las distintas modalidades de apoyo de nuestro Patreon. Esto es para, digamos, diversificar el resorte media y su abanico de contenidos, así como para hacer que impolíticamente correcto y sus canales hermanos se mantengan en pie gracias a antemano. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están en 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia que es la energía del sol. Danilo Medina es un líder en apuro. Tienen ustedes que adentrarse un poco en la mentalidad de este espécimen y hacer causa común con él por un momento para que comprendan su depresión y su tristeza. Danilo hizo todo lo posible para sacar a Leonel de ese partido. Y apostaba con ello a que su liderazgo no solo sería único, sino longevo. Pero la irrupción de figuras como Francisco Domínguez Brito, pero sobre todo Abel Martínez. Que nadie se llame a engaños. Nuestros comentarios y análisis políticos serán más certeros en la medida que se defina cuál es ese elemento en el PLD que puede destronar a Danilo. Y ese elemento no es otro que precisamente Abel Martínez. Ahora bien, esto que está ocurriendo en el PRM obliga a Danilo Medina a reformatearse. Porque a pesar de que él está dando o es parte interesada en lo que ocurra allí, por el hecho, reitero, de que si el PRM llega unido, entonces el PLD si quiere apostar al triunfo, tendrá que buscar la forma en la cual se dé un entendimiento con Leonel. Y el detalle que no se ha dicho aquí es que los elementos de poder internos en el PLD estarían dispuestos a ceder más ante Leonel que ante Danilo. Primero, porque Danilo no es opción de poder. Y segundo, porque Danilo se vio obligado a escoger en el PLD un elemento que de momento es afín a sus intereses, pero que es al mismo tiempo divisorio. Y me refiero a la figura de Margarita Cedeño. Una vez más, así como él se decantó por Gonzalo Castillo en el 2020, se decanta por Margarita. Porque él intuye que Margarita es un elemento voluble, un elemento que está al alcance de sus manos. Eso no amerita una reflexión más allá de lo que acabo de describir. Pero todo eso cambia con un PRM unificado, con un PRM de consenso en el 24. Y él sabe perfectamente que como él no es opción de poder y como su candidato o candidata es Margarita, son factores que operan en contra de él a la hora de hacer una negociación con Leonel Fernández. En donde internamente en el PLD, Leonel tendría más peso. Esa es la razón por la cual Danilo no quiere un PRM unificado. Eso es lo que afecta que él mantenga su liderazgo. O que al menos mantenga el tema de que el aspecto electoral, quien lo dirija en el PLD, sea Danilo Medina. Charlie Mariotti juega en todo esto un factor importante. Porque Charlie Mariotti fue la última gran victoria de Danilo Medina ante Leonel Fernández. Se suponía que Charlie Mariotti era un puente entre un acuerdo de Leonel con el PLD. Sin embargo, Danilo Medina de manera genial se encargó de quemar ese puente. Si hay un talento que se le puede reconocer a Danilo Medina, no es solo saber identificar en los individuos cuáles son sus intereses y las cosas que buscan. No, Danilo Medina sabe también robarle los talentos a los demás. Me refiero a que si hay una persona o dos o tres personas en un grupo X de un colega del comité político y que trabajan para un proyecto, digamos, presidencial de ese colega, Danilo Medina sabrá perfectamente cómo expropiarse, cómo robarse, cómo convencer a ese elemento para que haga causa común con él. Ejemplo de eso fue Gonzalo Castillo. Gonzalo era un elemento del proyecto político de Jaime David Fernández Mirabal y Danilo Medina supo cómo atraerlo a su órbita gravitacional a un punto tal que ya cuando Gonzalo escuche esto que estoy revelando, se va a decir la verdad, es verdad que yo comencé con Jaime David Fernández Mirabal. Así de efectivo es Danilo Medina y eso fue lo que él hizo con Charlie Mariotti. Sin embargo, ese encanto no dura para siempre y el mismo Danilo lo sabe. Así pues, señores, ese conflicto que está pasando en el PRM no es un conflicto ajeno a los intereses de Danilo Medina. Todo lo contrario, es el mismo conflicto. Porque en la medida que se desenvuelve lo que ocurre en el PRM, se determina entonces qué es lo que va a hacer el PLD. Y aquí las cosas se invierten. Antes, cuando era el PLD quien estaba en el poder, la lógica era otra. Lo que ocurría en el PLD impactaba y determinaba lo que iban a ser los otros. Pero esos son otros tiempos, porque ya ese partido o esa camada del comité político no dirige los destinos de la nación. Desde el Congreso, desde el Palacio y desde los distintos gremios en donde representantes del PLD resultaron agraciados con ganar aquellas elecciones internas del colegio médico, de profesores, abogados, etc. Los tiempos han cambiado, pero la lógica política sigue siendo la misma. El conflicto que se da en el partido que está en el poder es el que determina qué hará los que están en la oposición. Gracias por ver el video.